Música Bienvenidos a Alta Cocina, los estaba esperando con un plato de casa, con perdices y las perdices las vamos a preparar en dos cocciones ¿Y por qué en dos cocciones? Porque una parte la vamos a hacer braseada y la otra vamos a hacer las salteadas y esos son dos métodos de cocción de la Alta Cocina Y primero vamos a partir por el braseado ¿Y qué significa brasear? Brasear significa que una preparación va con calor seco y con calor húmedo y es por eso que vamos a empezar todo el procedimiento paso a paso Acá tengo la mise en place que vamos a utilizar para hacer el braseado Tengo un mirpois, tengo tomate con cassé, harina, fondo de codorniz o de perdiz coñac, vino blanco y un bouquet garni Y acá vamos a dar fuego a la sartén donde vamos a saltear el mirpois Música Música Música